Tu me dices que te hacen daño mis caricias, o que te hacen perder la buena voluntad. Y mis besos que cada vez son más traviesos, y que juega entre tus labios mi ansiedad, y me pides que no te tome entre mis brazos. Con la fuerza te siento yo en mi corazón, mas no puedo dejar de amarte y de besarte, y quisiera tenerte siempre junto a mi. Déjame abrazarte un poco más, déjame besarte un poco más, ya no tengas miedo de mi amor, hazle caso solo al corazón. Déjame sentir tu palpitar, quiero acariciarte hasta soñar, eres toda, toda para mi, déjame abrazarte hasta morir. Tu me dices que te hacen daño mis caricias, o que te hacen perder la buena voluntad. Y mis besos que cada vez son más traviesos, y que juega entre tus labios mi ansiedad, y me pides que no te tome entre mis brazos. Con la fuerza te siento yo en mi corazón, mas no puedo dejar de amarte y de besarte, y quisiera tenerte siempre junto a mi. Déjame abrazarte un poco más, déjame besarte un poco más, ya no tengas miedo de mi amor, hazle caso solo al corazón. Déjame sentir tu palpitar, quiero acariciarte hasta soñar, eres toda, toda para mi, déjame abrazarte hasta morir. La 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 la... La 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 la... La, la, la